La obra es una obra bastante divertida, bastante novedosa. A ver, no quiero hacer mucho spoiler, pero creo que lo más divertido y para mí lo más característico de la función es que todos los personajes son bisexuales y que las citas son un poco atípicas dentro de lo que cabe. Y luego cada personaje tiene un rol distintivo, que es lo que hace que sea tan divertida la obra. No puedo más que suscribir las palabras de mi compañero, que además, ¡qué pelazo! Y sí, es una obra muy fresquita, muy divertida, en la que hay mucha diversidad en todos los aspectos que os podáis imaginar. Y yo creo que os vais a reír bastante porque cada personaje tiene un punto muy único en el que podéis veros reflejados para bien o para mal. En plan, ¡ay, te puedes reír de tus taritas! Y eso está muy bien siempre, ¿no? Total. Y yo creo que lo guay es eso, ¿no? Que en ningún momento de la obra se habla de la sexualidad de ninguno, sino que los personajes van apareciendo y van teniendo las citas según llegan y con quien sea. Y incluso en su aplicación que tienen para ligar, salen todos los exos, todos los géneros. O sea, que yo creo que es lo guay. A ver, sí y no. Por un lado, sí que creo que hay bastante avance, pero que queda muchísimo camino por recorrer. O sea, lo bueno de la obra es que, venga quien venga a verla, se puede sentir identificado o identificada con lo que está ocurriendo. Y además con la diversidad de personajes que aparecen en ella. Pero, vamos, a ver, no es tampoco nada que la obra fomente, pero sí que lo trata con una naturalidad que sí creemos que es necesaria en el punto en el que estamos para que el público cuando venga a verlo, de esa base ya pueda partir. A mí me gusta pensar que sí, que viene un hetero a la función y sale gay, ¿sabes? Es muy interesante esa perspectiva. Lo fomentamos. Sí, y de hecho ya, sí, sí, lo fomentamos muchísimo. Me parece importante también empezar a perderle miedo. ¿Se escucha? Empezar a perderle miedo a la palabra bisexual, que es como, para mí, personalmente, no existe un hetero que quiera probar con hombres. Es como, hay, en el mundo hetero, hay mucho miedo a declararse como bisexual. Entonces, es como, bueno, haz lo que quieras, no pasa nada, ¿sabes? O sea, si eres un tío que generalmente siempre está con chicas y en algún momento o al otro te apetece estar con un chico, pues no pasa nada, pues para adelante, pues ¡ole! Claro, o sea, tú puedes estar confundido toda tu vida y de repente darte en cuenta que eres bisexual, o sea. Creo que es algo que se puede aplicar a, quiero decir, a cualquier tipo de sexualidad. Igual que yo tampoco creo en que haya alguien 100% heterosexual, no creo que haya alguien 100% homosexual, porque también pasa, también sucede. Yo tengo amigos con los que tengo este tipo de conversación y no sé si pues, bueno, y me dicen una vagina y ponen como cara de asco y digo, perdona que te diga, pero no, no lo he probado porque ya sé que no me gusta. Bueno, pues entonces no te quejes luego cuando escuchas la misma frase, claro, cuando viene de una sexualidad contraria a la tuya, pero al final estás juzgando igual que hace el resto y nace en un emisme, o sea que, en ese aspecto. ¡No a la misoginia interiorizada! ¡Chotos! Eso es muy cierto. Es que yo creo que todavía se sigue viendo como, por un lado, todo lo que pasa en internet y por otro lado, o sea, como la vida real y la vida virtual. Y yo creo que eso era hace 10 años a lo mejor sí, pero actualmente yo creo que es una herramienta que forma parte de nuestro día a día y que tanto para encontrar pareja o para hacer amigos o para encontrar trabajo, las redes sociales, pues no es que sustituya la una a la otra, simplemente es otra manera más de hacerlo. A ver, al final sí quiero decir las redes sociales, pero de otra forma, pero es un poco lo que tú quieras enseñar, pero es lo mismo que hacemos cuando salimos a la calle. O sea, la ropa que te pones es tu carta de presentación, la manera en la que te expresas y luego no creo que nadie se comporte igual en una zona de familia que con los amigos o amigas o en el trabajo. Entonces, en las aplicaciones, pues igual. Con la variedad, con la infinidad de variedad que hay además en las aplicaciones, también sucede. Y como decía Vertus, o sea, yo creo que en ese aspecto es simplemente una herramienta que, bueno, que existe y con la que convivimos día a día. Que sustituya, que sustituya, lo que pasa es que las tenemos muy presentes las redes sociales hoy en día, pero para todo, porque la tecnología está presente en todo. Sí, pero no las voy a contar aquí. Es que es un poli. Que eso es un poli de luxe y lo cobramos aparte. Yo, bueno, divertidas, sí, pero sobre todo incómodas. Ese rollo de tantear a la otra persona, que la persona te tantea, te tantea a ti, en plan, me acuerdo una vez que un tío de repente, de la nada, me dijo si no tienes unos pies súper mega bonitos, me vas a generar mucho rechazo. Y fue como, ¡hasta luego! ¡Chao! Yo estoy con yo, soy yo el poli también, ¿eh? Y yo, si no hay viruta, yo no. No, es que, o sea, sí, como, o sea, hay citas como en todos los lados, como tanto fuera como dentro, ¿no? Sí, hemos tenido, hemos tenido. Yo creo que antes se podía ver, pero yo creo que con la llegada de Internet es cuando empieza, pues todo este tema de como de ligar a saco, ¿no? Por el tema de, tanto para ligar como para cuando te llegan mensajes negativos a través de las redes sociales, insultos y demás, porque yo creo que precisamente es eso. La gente todavía tiene como que está por un lado la vida real y por otro la virtual y no es así. O sea, yo creo y creo que a día de hoy, como se están desarrollando las redes sociales, que sería necesario que para tener cualquier tipo, estar en cualquier tipo de aplicación, al registrarnos, tuvieras que registrarnos con nuestro DNI. O sea, más que nada porque si cometes un delito, tanto un delito sexual, que sería enviar imágenes personales, como insultar a Peña. Para nada. O sea, creo que va tan avanzado y hay tanta novedad diaria. A ver, también creo que es que es algo en lo que no están reparando la atención que merece. Porque es cierto que tú ahora mismo quieres denunciar que te han hecho un perfil falso y el daño que te pueden hacer es muy grande. Lo que pasa es que es muy difícil. Bueno, a ver, yo no me creo que sea tan difícil. Quiero decir, todos los teléfonos vienen con GPS. Dar con la persona que... Quiero decir, encuentran cosas más complicadas. Entiendo que esto a lo mejor no le den la importancia que crean que tiene, pero en la generación, por lo menos creo que de la nuestra hacia abajo, e incluso más adulta, puede acarrear problemas muy graves. O sea, muchos de los casos de suicidios que ocurren a día de hoy también están relacionados con el uso que se le da a las redes sociales. Pero porque, como decía Bertuz, tienes mucha libertad desde la intimidad de tu casa para hacer lo que te dé la real gana. O sea, la parte positiva que le saco a esto es que puedes ver cosas que a lo mejor a primera vista no ves, porque la gente también se suelta de otra manera porque tiene la ventaja de hacerlo mediante un teléfono móvil, pero claro, luego también todo lo que te puede dar del lado positivo te lo da del lado negativo y es que te da la libertad de decir lo que te da la gana y puedes hacer mucho daño y se pueden liar gorda. Las redes sociales es algo muy nuevo en el mundo y en la sociedad y me parece que ha cambiado por completo nuestra manera de relacionarnos y de comunicarnos y creo que por lo general aún estamos como aprendiendo a usar la herramienta de una manera responsable y empática para cómo. O sea, es muy fácil deshumanizar a la persona que está detrás de la pantalla y cuando se trata de perfiles públicos se tiende a pensar sobre todo que esa persona tiene la vida resuelta. Un insultito, bueno, pues que se joda, yo no estoy bien así que voy a descargar o vete a saber tú el hilo narrativo que le ha pasado en el cerebro de la persona en cuestión que se dedica a despotricar y a desearle la muerte a otros seres humanos. Pero básicamente es eso, sinceramente si me preguntan ¿y tú qué harías para una operación para erradicar el odio en redes? Pues ni idea, pero lo que está claro es que nuestra manera de comunicarnos con el mundo ha evolucionado y no para de evolucionar. Entonces lo interesante es que cuando surgen cosas como lo que comentaba mi compañero Yosu suicidios por un tipo de violencia muy específica como es la violencia de internet pues hay que tomar medidas, hay que estudiar porque creo que hasta el momento es algo tan nuevo realmente todo esto, tiene menos de 10 años si no me equivoco es algo tan nuevo que creo que socialmente aún no se ha estudiado del todo pero creo que hay que prestarle bastante atención a eso. Sí, a ver, está claro que tú, que a mí me gusta que la gente ya que llegue a mis redes sociales o que llegue a mis perfiles venga educada de casa porque yo no soy profesor ni tengo por qué hacer que gente adulta me tengo que hacer responsable de lo que pienso no de lo que digan, pero sí que es verdad que hay veces que te tienes que moderar en tu discurso o decirlo de sí, moderar o no decirlo para que no afecte a cierto sector o a ciertas personas. Yo en la mía la verdad es que me modelo poco, a mí me va la marcha la verdad. Yo en este aspecto sí que creo que es, quiero decir, cuando... porque aquí también entra la cosa de que puedes hacerlo como hobby o lo puedes hacer también como trabajo y dedicarte a tiempo completo a las redes sociales. Yo sí que creo que tanto en una como en la otra si tienes una repercusión gran bueno, a ver, bueno y pequeña me da igual, pero si encima tienes repercusión y hay gente que te está siguiendo y que está viendo tu mensaje sí que creo que es deber personal, al igual que un peluquero, por cierto, un ejemplo está al día de lo que se lleva y de cómo se cortará el pelo y el tinte como todo lo tengo que dar para que quede lo mejor posible, creo que hablar desde el respeto. Quiero decir, en la etapa en la que estamos, en la época en la que estamos hay muchas cosas que son nuevas para todos nosotros los primeros y primeras. O sea, hay muchos temas de conversaciones que nos pillan de sorpresa y embragas a cualquiera porque no los hemos ni estudiado en la escuela ni ha venido nadie a explicárnoslos y en ese aspecto, como generación, creo que estamos haciendo un trabajo muy grande y yo sobre todo veo el avance en las generaciones que vienen detrás porque son las que digo, wow, porque ya vienen con la mente más abierta porque también han tenido más referentes en ese aspecto. Pero sí que creo que cuando tú estás dando un mensaje de cara al público tienes el deber y la obligación de hacerlo desde el respeto, desde la tolerancia y siempre sin hacer daño al de al lado de manera gratuita y sin ningún tipo de discurso de odio por el motivo que sea. Se me ha olvidado la pregunta. Pero, anda, espera, ya la he recuperado. Sí, sí. Me parece interesante, estoy como en una fase de mi vida en la que nos veo a todos como personas con un compendio de traumas y movidas sin solucionar. Muchas de nuestras actitudes que pueden generar a veces como discordancia en los demás no hablo de algo terrible sino como pequeñas cosillas muchas veces vienen de esas cosas, ¿no? Entonces es como interesante y bonito poder pues simplemente compartir a lo mejor pues simplemente un momento fugaz como puede ser una cita y disfrutar de las rarezas y las diferencias de la persona que tienes delante aunque pues yo que sé, no surja un amor increíble ni la cosa vaya para adelante en ningún sentido. Pero creo que es eso, creo que si uno como que está ahí de chill con eso pues se abre a disfrutar mucho más de la experiencia. Pero no sé por qué digo esto porque yo cuando tengo citas me sudan muchísimo las manos y me quiero morir, así que bueno. Yo creo que con ninguno porque de verdad que son personas que no te gustaría encontrarte ninguna cita, por muy empático que quieras ser, ¿eh? Pero son gente que no te gustaría que estuviese en tu vida. O sea, cuanto más lejos yo creo que mejor. Pues yo haría una orgía con todos. En realidad sí porque, bueno, ¿no? Sí, me gustaría mucho. Estoy pensando, ¿no? A mí me caen todos entre bien y muy mal, ¿no? Es como ese rollo de te dan ternura. Porque a mí es como, jolín, dan ternura, dan asco pena. Sí, ni siquiera, es verdad, no dan ternura, dan asco pena. Es complicado, es complicado. O sea, es complicado elegir solamente un personaje. Yo creo. No, a ver, lo que pasa es que también el hecho de hacer match en sí es como que siempre lo limitamos a qué. ¿Qué es hacer match? ¿Sabes? Depende. Yo puedo hacer match de muchas maneras. Yo con los compañeros, bueno, con los personajes de la obra, porque con mis compañeros sí que haría con cualquiera. Pero con los personajes depende para qué, en qué momento y cómo. Pero por eso te digo que qué es hacer match. Que a ver si tendría algo un poco, una relación sentimental a lo mejor más seria. Estaría jodido, ¿eh? O sea, estaría jodido yo si aceptasen. Y bueno, creo que estarías más jodidos los demás si aceptaséis algo con mi personaje. Bueno, pues porque es algo novedoso, es muy divertida y sinceramente porque si lo que te apetece y más de los tiempos que corren, salir un rato de tu casa, echarte unas risas, pues qué mejor que venir los juegos a pasártelo aquí con nosotros. Sí, es divertida, realmente es muy divertida y creo que pasárselo bien es autocuidado. Y creo que estamos viviendo tiempos en los que el sentido del humor es muy necesario y que vengáis. Pues sí, pues hay que venir a ver conectados porque es una obra divertidísima, es muy fresquita, muy rápida, muy dinámica y se puede aprender siempre de los personajes porque seguramente que os vais a identificar con alguno de ellos, ¿eh? Ya, ahí lo digo. Y nada, que vengáis. Venid. Os necesitamos.